Día 6 El Sagrado Corazón Modelo de Mansedumbre Admira hoy, alma mía, la suma mansedumbre y venilidad de este adorabilísimo corazón. Nunca dejó de mostrarse manso y cariñoso, para que en él aprendieses tú los encantos de esta celestial virtud. Con este carácter lo habían ya de antemano retratado los profetas y con el mismo carácter le vieron después y nos lo retrataron los evangelistas. Mira cómo trata a los pobres e ignorantes, cómo recibe a los pecadores, cómo acaricia a los niños. Muy contadas veces se pinta el enojo en su rostro para darnos a entender que si la indignación es buena alguna vez, casi siempre son preferibles la suavidad y la mansedumbre. No se notan en él ademanes imperiosos, ni se le oyen palabras de desdén, ni se le observa mal humor o fastidio. ¿Con qué dulzura tolera la rudeza de sus primeros discípulos? Medítese, pídase, la gracia particular. ¿Qué acentos tan delicados emplea con el mismo apóstol traidor? ¿Con qué serena majestad contesta al interrogatorio de Pilatos? ¡Oh, benignidad y mansedumbre del corazón adorable de nuestro Jesús! ¿A quién no enamoran y atraen tan suaves hechizos? No me canso, oh Señor, de admirar en ti esta delicada virtud. Pero hay que a mi corazón se le hace siempre duro practicarla. Mis palabras, mi rostro, mis ademanes traspasan muy a menudo las reglas de la caridad que tú me has impuesto en el trato con nuestros hermanos. La hier de mi corazón rebosa frecuentemente en mis labios. Trato a mis superiores con altivez, a mis iguales con indiferencia y a mis inferiores con dureza. Soy en la prosperidad altanero y en la aflicción ceñudo y malhumorado. Confundo muchas veces la viveza del celo con los arranques del amor propio. Dame, oh Señor, la dulce caridad y afectuosa mansedumbre distintivo de los santos. Sea igual y blanda y serena mi condición, sin arrebatos ni decaimientos, sin ruidosas alegrías ni enojosas displicencias. Vean mis prójimos en mi rostro, en mis palabras y acciones, la suavísima imagen de tu mansísimo corazón. Dame esas bellas cualidades para ganarte con ellas almas que en la tierra te sigan y te amen, y en el cielo te gocen y glorifiquen por toda la eternidad. Medítese y pídase la gracia particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!